Día 2 a las 14.30 nos concentramos en el monumento para salir a las 15 horas desde el túnel de la parte de Santa Fe. Hacemos esta maratón para no olvidar lo que es Malvina, lo que nos perteneció a lo que estuvimos en esa gesta tan noble para conseguir detener nuestra soberanía en las islas. Y para no olvidar, seguimos haciendo todos los años la Semana de Malvina y la maratón que hacemos propiamente hecha para que todos los que quieran participar están invitados para que se anoten ahí en nuestra casa, en Montevideo 266, y hacemos todas las planillas. ¿Cuál será la modalidad de la maratón? La concentración va a ser a partir de las 12, 12.30, va a ser en las costareras bajas donde está el monumento que ha ido a Malvina. De 12.30 a 14.30 va a haber micros que van a trasladar a los competidores de 10 kilómetros que salen del lado de Santa Fe, del peaje de Santa Fe, y los de 4 que es recreativo, sale del peaje del lado de Paraná. En el monumento que ha ido a Malvina va a haber aproximadamente entre 5 y 6 vehículos colectivos que van a trasladar a los corredores. Lo que le pedimos a los corredores, a los competidores, a los que también participan en el recreativo, que sea un poquito puntuales, porque comenzamos 12, 12.30 a trasladar a los competidores, a las 14.30 termina el último recorrido, no existe más, después de las 14.30 no existe más un recorrido hacia el lado de Santa Fe. Entonces le pedimos a los participantes que estén en ese horario. La competencia comienza a las 15 horas, se larga del lado de Santa Fe, tenemos 15 minutos aproximadamente para que los competidores atraviesen el túnel. Llegando a Paraná, ellos tienen que llegar desde Santa Fe hasta la placita Petit Pizan, que está frente al Club de Pescadores, regresan sobre las costaneras y llegan al monumento Caída de Malvina. Ahí son 10 kilómetros. Y los caminantes salen del lado de Paraná, van hasta el Robin, van por toda la calle Crespo, Antonio Crespo, van hasta el Robin, regresan desde Robin hacia el monumento Caída de Malvina y ahí finaliza la competencia.